Sistema de encuesta para docentes y directores de las instituciones educativas de la Región Pasco. Con el objetivo de identificar las debilidades en el uso de la tecnología informática, se desarrolla un diagnóstico a 6.000 docentes de educación básica regular de la Región Pasco, a fin de tomar decisiones adecuadas para su intervención. Pasos. 1. Digitar el siguiente link www.regionpasco.gov.pe slash encuesta docente. 2. Clic según corresponda a la encuesta. 3. Ingrese su DNI y fecha de nacimiento. 4. Clic en el botón Ingresar. 5. Clic en el botón Responder. 6. Verificar o actualizar código modular en caso fuera necesario. 7. Responder y enviar cuestionario. 8. Responder y enviar cuestionario. 9. Responder y enviar cuestionario. 10. Ingrese su número celular y correo electrónico. 11. Aceptar los términos de condiciones y clic en Enviar. La plataforma estará activa hasta el 31 de enero de 2021. 11. Tu gobierno regional de Pasco, apostando por la educación.